Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos al Polideportivo Municipal Manuel Mateo, donde en breves momentos dará comienzo el acto de presentación de los distintos equipos que forman esta gran familia que es el Recreativo Puente Mallorca Club de Fútbol para la presente temporada 2023-2024. El Recreativo Puente Mallorca Club de Fútbol ha querido celebrar en el día de hoy uno de los momentos más especiales de esta temporada, como es la presentación ante su público de los distintos equipos que forman este club. Este acto es un reconocimiento por parte de la directiva y de su presidente hacia los jugadores y jugadoras de los distintos equipos que forman esta gran familia que es el Recreativo Puente Mallorca Club de Fútbol, deseándoles a todos ellos consumar con éxito sus metas deportivas y disfrutar de este deporte, pretendiendo ser el pistoletazo de salida de una nueva gran temporada. Muchas gracias, por supuesto, a los padres, a las madres y familiares por el esfuerzo que realizáis durante toda la temporada, acompañando a nuestros jóvenes futbolistas en viajes, partidos y entrenamiento. Muchas gracias también a las autoridades municipales por acompañarnos en este acto. A la Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Deportes, doña Mónica Córdoba, a don Alfonso Valdivia, Concejal Delegado de Turismo del Ayuntamiento de San Roque, al Director de Servicios de la Delegación de Deportes y candidato a la Presidencia de la Real Federación Andaluza de Fútbol, don Juan Carlos Crespo Sánchez, a los patrocinadores que colaboran con este club esta temporada y a todos los aficionados, simpatizantes e incondicionales del recreativo Puente Mayorga Club de Fútbol, deseándoles a todos ustedes que disfruten de una magnífica velada. Ahora sí, comenzamos con los verdaderos protagonistas de este acto, que son los jugadores y jugadoras de los distintos equipos recopilados en sus respectivas categorías, que forman el recreativo Puente Mayorga Club de Fútbol. Pero antes de empezar con ellos, vamos a desearles un feliz cumpleaños a Yolanda Márquez, que la tenemos por aquí, que hoy cumpleaños. Un fuerte aplauso para Yolanda. Ahora sí, comenzamos con la categoría Bebé. Fuerte aplauso para los protagonistas. Sergio Arana, Javier Almendro Gil, Roberto Jiménez Guzmán, Álvaro Martín Domínguez, Adai Cortés Lulez, José Ruiz Lobato, Amir Tirado y Lucas Medinilla Aguilera. Entrenador Tofi. Fuerte aplauso. Continuamos con la categoría Pre-Benjamín. Fuerte aplauso para Mali Abacali, David Conde Moreno. Adrián Martínez Guerrero, Dilan Yepes Felipe, Dilan Zarzuela del Río, Daniela Boza González, Martín Pavón Pérez, Samuel Navarro Sánchez, Manuel García, Andrés de la Torre Rendón, Carlos Jordan Sánchez, Alejandro Acedo del Olmo Vázquez, Eidan Gutiérrez Domínguez, Eidan Gutiérrez Domínguez, Noel Aguilera Balboa, Adrián Fontalba Rendón, Marco Martínez Ortega y Óscar Rodríguez, Entrenador Bacali, Delegada Eli Domínguez. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso. Fuerte aplauso para Luis Villalta Márquez, Antonio Moreno, Aitana Moreno, Adrián García. Omar Toddi, Cristian Peralta, Hugo Alves, Coral Urenda, Daniel Batú, Arón Ibañez, Francisco Javier Ruiz Lovato Iscoo y Antonio Melinilla Aguilera. ¡No, no! Como entrenador Antonio Rodríguez Domínguez y delegada Tamara Aguilera Cuenca. Y continuamos con los protagonistas también de esta categoría de Benjamines, María del Pilar García, Aitana Anayez Fernández, Miguel Ángel Moreno, José Manuel Calle, Antonio Ruano, Leroy Cap Moreno, Abraham Almiga, Leo Montesinos, Hugo Gómez, Manuel Calderón y Daniel Fernández. Como entrenador tenemos José Miguel Rivas Macías, delegado Pablo Casas y otro delegado Sergio Pález. Fuerte aplauso. Continuamos con la categoría de Alevín. Fuerte aplauso para Carlos Ruiz Lovato, Jeydan Martín López, Antonio Soto Heredia, Cristian Morales Liguero, Aitor Gutiérrez Domínguez, Darren Aguilera López, Izan Rodríguez Arjona, Juan Nicolás Fernández, Unai Rivera Corrales, Luis Ramírez Ayala, Jonathan Sánchez Pérez y Juan Jesús Otero Martín. Entrenador José Román Pozo, delegado Francisco José Rodríguez López. Continuamos con la categoría de Alevín Escuela. Fuerte aplauso para Manuel Montero Guerrero, Tayron Ruiz Fernández, Kemel, Joel Cruz Gómez, Lola Gil Tirado, Juan Diego García Martín, Aitana Campos Bravo, Juan David Ruiz Gómez, Tabita Peralta Jiménez, Yastir, Miguel Ángel del Río Pérez, Valeria Alves Bejarano, Leticia Carballo de Silva, Nacho Gómez Serrano, Rodrigo Mejías Ávila, Manuel Santiago López, David Lara Rojas y León Suárez Fandiño, Entrenador Paco. Fuerte aplauso para esta categoría Alevín Escuela. ¡Chaco, Chaco, Chaco, Chaco! ¡Chaco, Chaco, Chaco! José Andrés Urenda Vargas, Aimen Topi Rodríguez, Adán Rodríguez Arjona, Yacin Layani, José Abraham Peralta Jiménez, Eizan Batut Aguilera, Angelino de Jesús López, Marcus Cruz Gómez, Jesús Sánchez Ayad, Manuel Vera Pérez, Iván Gascon Peinado, Daniel Pariente Toro, José Antonio Romero Santiago y Aiman Tensamani y Mara. Entrenador Francisco Manuel Puerta Rodríguez y como segundo entrenador Sergio Manuel Navarro Muñoz. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! para Alexis de la Paz y José Manuel Ortiz Mané como directores deportivos del Recreativo Puente Mayorga Club de Fútbol. ¡Fuerte aplauso! Continuamos como vocal. ¡Fuerte aplauso para Miguel Aguilera! Como tesorero, Adrián Castillo. Secretario, Antonio Rodríguez. Como vicepresidente, Sebastián Aguilera. Y fuerte aplauso para el presidente del Recreativo Puente Mayorga Club de Fútbol, Antonio Medinilla. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Sí, bien, ahora, tanto las autoridades municipales como los responsables del club recreativo, Club Puente Mayorga, Club de Fútbol, se van a dirigir a los presentes con unas palabras. Comenzamos por el presidente Antonio Medinilla. ¡Fuerte aplauso! Buenas tardes, es un orgullo presentar como presidente del club recreativo Puente Mayorga. Aquí estoy para demostrar a ustedes que estamos en un base muy malo, pero tranquilos que tenemos una temporada y la próxima será mejor. Una gracias por asistir y muchas gracias a todos ustedes por haber venido a ver esta presentación. Bien, toma la palabra doña Mónica Córdoba, concejal delegada de Deportes del Ayuntamiento de San Roque. ¡Fuerte aplauso! Pues buenas tardes a todos y a todas. Medinilla, yo sí que estoy orgullosa del trabajo que estáis realizando. Sé que habéis pasado un bache, pero bueno, estáis creciendo, tenéis más de 100 niños. Sé que la familia de Recreativo Puente, estoy muy orgullosa del trabajo que lleváis realizando. Que yo me siento de la familia también, que tú lo sepas. Y la verdad que dar la enhorabuena, por supuesto, a los niños y niñas que conforman el club, que trabajan diariamente de la mano de sus padres y madres, que han tenido una jornada buena en el día de hoy, pero que sé que siempre están trabajando todo el año. Desde aquí, pues nada, darte la enhorabuena al presidente, a toda la directiva, a todo el cuerpo técnico, el trabajo que realizan. Y muchísimas gracias. Yoli, felicidades, que no sabía que era tu cumple. Bien, a continuación, toma la palabra don Juan Carlos Crespo Sánchez, director del servicio de la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de San Roque y candidato a la presidencia de la Real Federación Andaluza de Fútbol. ¡Fuerte aplauso! Bueno, buenas tardes. En primer lugar, ¡viva Puente Mayorga! En segundo lugar, me siento enormemente orgulloso de haber dado los primeros pasos aquí en mi barriada, porque yo soy de Puente Mayorga. En tercer lugar, felicitar a esta gran familia, como es todos los que componen la Junta Directiva del Recreativo Puente Mayorga, con esos niños ahí, que son los protagonistas hoy y siempre del Recreativo Puente Mayorga. ¡Cuarto lugar! ¡Cuarto lugar! Vemos las instalaciones deportivas que estamos creando en la barriada de Puente Mayorga. Este club es histórico, este club no nace de ahora, este club siempre ha estado en lo más alto y por eso me siento enormemente orgulloso. Soy vecino de Puente Mayorga, mi familia de Puente Mayorga, tanto por padre y madre, y me siento doblemente orgulloso de sentirme hijo de San Roque y sobre todo de la barriada. Los vuelvo a decir siempre, siempre y siempre lo digo, a tanto a Mónique, a todos mis amigos, familiares, porque esta barriada tiene algo especial. Esta barriada no es de lo que nos tachan fuera de aquí, no, somos gente humilde, gente trabajadora y no lo que nos tachan, porque estamos todos los días escuchando que si lo que no debemos de escuchar es lo que no deben escuchar estos niños, porque aquí siempre ha predominado familias humildes y trabajadoras donde hemos sacado a nuestra familia adelante. Y esas son las gente de Puente Mayorga, que no nos confundan por ahí, hombre, que no nos confundan por ahí. Y nada, yo no me quiero extender más porque yo no vengo aquí a ser el protagonismo de esta gran fiesta que tienen hoy en día los niños, porque los protagonistas son ellos los que están ahí. Ellos son los que tienen que disfrutar de estas instalaciones deportivas que por día las estamos mejorando con el esfuerzo de todos ustedes, porque aquí el que paga estas instalaciones son los contribuyentes, los sanroqueños, los de aquí de Puente Mayorga y tenemos unas instalaciones dignas que muchas capitales de provincia les gustaría tener. Y estamos por la labor de tanto con la concejal de deporte aquí, ahí a la izquierda, Mónica Córdoba, que no para de hacer gestiones políticas junto con la dirección técnica de la delegación de deporte para mejorar estas instalaciones deportivas. Ya lo tengo que decir, tenemos aquí a la izquierda, tenemos cuatro pistas de pádel de nueva tecnología, como estáis viendo, para el disfrute de nuestros niños y niñas y todos los sanroqueños, en especial de Puente Mayorga. Estamos creciendo por día, tenemos ya cámaras de seguridad instaladas en nuestras instalaciones deportivas, como podéis ver, para salvaguardar la integridad física de todos nosotros. Y seguiremos mejorando por día con la labor de nuestros dirigentes políticos, porque acuestan por nuestras instalaciones deportivas y por el deporte. Y ya no me estengo más, porque yo vuelvo a decir que aquí los protagonistas son los verdaderos niños y niñas que compone el Recreativo Puente Mayorga. Gracias, señor presidente, por invitarme aquí a esta presentación, a toda su junta directiva, a los políticos que nos acompañan. Y también, para terminar, como futuro candidato a la presidencia de la Real Federación de Andalucía Fútbol, histórico en Andalucía, que un gaditano como soy yo me presenta a la presidencia de la federación, donde voy a unir todas las fuerzas posibles para conseguir esos objetivos. Y si lo consigo, tendremos mucho mejor el fútbol en toda Andalucía y sobre todo en el campo de Gibraltar, que tanto se lo merece. Muchas gracias a todos y felicidades. Bien, a continuación toma la palabra el director deportivo del Recreativo Puente Mayorga, Club de Fútbol, Alexis de la Paz. ¡Fuerte aplauso! Buenas tardes a todas, a todos los presentes. En primer lugar, agradecer a la junta directiva, a la comporación que esté aquí presente con nosotros, a todos los padres y madres que estáis arropando a vuestros hijos. Y nada, yo voy a ser breve, lo único que en nombre de Mané y yo que estamos al frente en la dirección deportiva, lo que tenemos claro por nuestra experiencia a nivel futbolístico que hemos tenido y la titulación que tenemos, que vamos a realizar un trabajo en el tiempo como vamos a ir demostrando, pasito a pasito. Y como bien ha dicho Carlos, siempre dándole prioridad a los protagonistas que son los niños a nivel educativo, de crecimiento, formación, sin olvidarnos que esto es un deporte donde prima la diversión y los valores, ¿vale? A nivel deportivo y humano. Y dar la gracia también al gran trabajo que realizan los educadores, como nosotros llamamos, que están continuamente y diariamente con ellos para, digamos, hacerlos crecer en la metodología que nosotros vamos a implantar. Lo único que os digo a los padres es que confíéis en nosotros, que tengáis paciencia, que ya veréis en el tiempo cómo vamos a ir creciendo. Nada más gracias a la Junta Directiva por confiar en nosotros, a la corporación y a todos los presentes. Felicidades a todos. Bien, y aquí finaliza este acto de presentación de los distintos equipos que forman el recreativo Puente Mayorga Club de Fútbol para la presente temporada. Vamos a hacernos ahora sí la foto de familia, todos los jugadores, jugadoras, responsables de los equipos, autoridades municipales. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, señoras y señores, fuerte aplauso para el Recreativo Puente Mallorca Club de Fútbol. ¡Gracias! Ahora sí, aquí finaliza el teatro de presentación de los distintos equipos que forman el Recreativo Puente Mallorca Club de Fútbol para la presente temporada 2023-2024. Muchas gracias a las autoridades municipales por acompañarnos, como siempre, una vez más, a la Teniente de Alcalde y Concesal Delegada, Doña Mónica Córdoba, director de servicio de la Fundación de Deportes, Juan Carlos Trejo, a los representantes de las empresas patrocinadoras y veladoras, con el Recreativo Puente Mallorca Club de Fútbol, a la directiva de este club, a los directores deportivos y a los entrenadores y responsables técnicos de los distintos equipos. Pero sobre todo, muchas gracias a los jugadores y jugadoras cuyos equipos se han presentado esta tarde porque vosotros sois, sin duda alguna, el alma de este club. Pero no se vayan todavía porque esto todavía no ha terminado. Quédense con nosotros y podrán presentar un auténtico espectáculo deportivo que va a comenzar en unos minutos y que consiste en un partido de fútbol que va a enfrentar a los equipos del Recreativo Punto Mallorca, al Club de Fútbol y al Club Deportivo San Roque, del mi local correspondiente a la décima jornada del campeonato de liga del grupo segundo de la Cuarta Andaluza, en la categoría infantil. Señoras y señores, esperamos que hayan disfrutado de este acto, quédense con nosotros y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. ¡Gracias!